¿Cuál es el amor verdadero? ¿Quieres saber cuál es el amor verdadero? Te voy a dar unos tips para que tú te hagas un par de preguntas y así poder saber si lo que estás sintiendo es amor verdadero o es una forma irreal del amor. La primera, cuando haces un proceso de transmisión. ¿Qué significa esto? O sea, cuando a ti te gusta tanto cómo era o cómo te sentías con tu padre, con tu madre, con tu hermano o hermana y entonces buscas en la pareja, en una pareja alguien que sea como esa persona a la que tú tanto amas y estás haciendo esa transmisión porque te recuerda a una persona querida. Entonces la pregunta que tú te haces es ¿Estoy con esta persona? Creo que estoy enamorada porque me recuerda a papá, a mamá o a alguno de mis hermanos. La segunda, cuando es todo lo contrario. Cuando tú buscas una imagen opuesta. Por ejemplo, el caso de una mujer que si tenía un papá muy machista y muy autoritario, entonces buscará todo lo opuesto. Una persona que sea dulce, sensible, un hombre cariñoso con un lado femenino muy grande. Entonces lo que te debes preguntar es ¿Estoy con esta persona? Creo que estoy enamorada de esta persona porque es la imagen opuesta completamente a lo que no me gustaba, ya sea de mi padre o de mi abano. La siguiente, amor a la propia imagen creada. Esto es cuando una persona casi se parece, se parece bastante a esa imagen interna personal que tú te has hecho de la pareja ideal. No es exactamente lo mismo, pero tiene varios requisitos, varios atributos. Entonces tú dices, bueno, se parece bastante a mi pareja ideal. La pregunta que te debes de hacer es ¿Realmente estoy enamorada de esta persona o estoy enamorada porque se parece a la imagen de mi hombre ideal? Otra forma de amor irreal es cuando crees que te has enamorado pero es por la imagen que tiene el hombre o que tiene la mujer. Por ejemplo, si es una persona famosa o si es una persona con mucho estatus o muy conocido o que tiene cierto valor y reconocimiento. Entonces te enamoras de la imagen de la persona, pero no de la imagen, de la persona verdadera. Otro ejemplo de amor irreal es el de los mecanismos de adaptación. ¿Qué significa esto? Esto es cuando crees que estás enamorado de alguien porque puedes perpetuar tus adicciones y tus gustos a través de esa persona. El caso de una persona que le gustan las drogas, buscará a alguien que también le gusten las drogas. ¿Con quién perpetuar esa adicción o el alcohol u otro tipo de adicciones? También puede ser de que lo que lo que estés perpetuando es vivir un talento a través de esa persona. Este es el caso o una fuerza. Este es el caso de una mujer que tiene una gran fuerza interna, una agresividad, pero no aprendió a mostrarlo. Entonces, ¿qué hace? Busca un hombre que sea agresivo, que pelee por ella, que sea el que discuta con los vecinos o con los ministerios o a las oficinas a pelear por algo o a los bancos. Pone a la persona a pelear por ella porque ella no se atreve a vivir su agresividad ni su fuerza tampoco. O también puede ser que se enamore de una persona por su talento porque en vez de desarrollar ese talento en sí misma, por ejemplo, tocar el piano, busca a alguien que ya sea músico y vive su talento a través de la persona. Pero ahí lo que está es enamorándose de alguien que le va a ayudar a hacer un mecanismo de adaptación. No está enamorada de la persona en sí. Otro caso de amor irreal es amor por conneurosis. Esto es cuando una persona busca un salvador, o sea, porque es una víctima. El salvador busca una víctima a quien salvar y la víctima a alguien que la salve, una persona de pálida. Un masoquista busca siempre un sádico, alguien que la haga sufrir y al revés. O un coalcohólico busca a un alcohólico. Normalmente esto pasa cuando las personas han tenido una infancia con uno de los padres que han sido alcohólicos. Entonces repite ese patrón. Necesita cuidar a alguien que sea alcohólico y de alguna forma también salvarlo. Amor por el símbolo físico o fetiche. Por ejemplo, cuando un hombre no tuvo la suficiente pertenencia en su infancia, buscará a una mujer con senos grandes. Cuando no encontraba su lugar en la familia, buscará a una mujer con las caderas anchas. Una mujer, para sentirse física, segura y protegida, buscará a un hombre con los hombros anchos y que sea musculoso. También una mujer puede buscar a alguien que le dé seguridad, que le va a brindar una casa o le va a dar un estatus. A veces el amor se basa en un rol o papel asignado. Esto es cuando el hombre dice, yo soy el proveedor, tú eres el ama de casa, tú te quedas en la casa siempre y yo soy el que salgo. Pero cuando el amor está basado en ese rol asignado, que esto es implícito porque a lo mejor a veces no se pregunta, no se aclara, no se dice, pero es implícito, se supone. ¿Qué pasa cuando la mujer empieza a trabajar y a ganar más que el hombre? Entonces el amor se acaba. El amor se termina o la pareja se derrumba porque se han salido de su rol o de su papel que ya se habían asignado implícitamente uno con el otro. Otra forma de amor irreal es el amor narcisista, el amor a uno mismo. Esto es cuando alguien cree que ama a una persona porque es igual a sí mismo. Dice, somos así, nos encanta esto, nosotros queremos tal cosa. ¿Pero qué pasa cuando la otra persona empieza a mostrar gustos, preferencias o características diferentes? Resulta que la persona que ha basado su amor en ese amor narcisista a sí mismo empieza a sentirse decepcionado. ¿Cómo es que a ti te puede gustar esto? ¿Cómo es que tú quieres hacer tal cosa? Eso no nos gusta. Entonces ahí también el amor se acaba rápidamente. La última forma de amor irreal es por objeto de estabilización. Esto es cuando un hombre, por ejemplo, se enamora de una mujer no muy inteligente, hemos visto mucho esos casos, pero el hombre lo hace realmente para sentirse superior. Puede ser lo contrario también, que un hombre busque una mujer más fea, menos atractiva, para no sentirse celoso y para sentirse superior. Lo mismo sucede con las mujeres, en el caso contrario, para sentirse ella más bonita o que no necesitar sentirse celosa. Pero realmente no está enamorada de la persona, sino que estabiliza sus deficiencias o sus inseguridades. El verdadero amor significa amar a una persona más allá de todas esas máscaras y esos roles. Significa ver, reconocer, aceptar y honrar a esa persona, a su verdadero ser. El amor verdadero tiene una expresión física, emocional, mental y espiritual. Uno siente el impulso y la necesidad de darle a la otra persona placeres físicos, placeres emocionales, mentales y espirituales. Uno acepta a su niño interior de corazón y le da seguridad. Solo de ahí surge la verdadera confianza, la verdadera intimidad y el verdadero amor. En tu carta astral aparecen cuáles son las cualidades que debes de buscar en una pareja para lograr ese verdadero amor. Escríbeme un WhatsApp con tu fecha de nacimiento y tu nombre y con todo gusto te contestaré completamente gratis y te daré esa valiosa información basada en tu astrología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!